¡Suscríbete al canal! Ya ha finalizado el trabajo, ya el escalerón ya está hasta con sus taponcitos, en la baranda podemos decir, el escalerón es barandita, estructura, ya está pintadita, ya tiene hasta sus taponcitos. Aquí está una colonia aledaña, ahí vemos el cerro de San Jacinto. Ok, ok, espero te haya gustado nuestro trabajo. Aquí estamos, un color cafecito caoba como que dicen. Nos vemos en el próximo video, compártelo, dale like, suscríbete.